Hola, en esta ocasión hablaremos sobre enfermedades infecciosas, cómo las adquirimos, qué sucede a nivel celular y cómo podemos prevenirlas. Las enfermedades infecciosas son enfermedades producidas por microorganismos como virus, bacterias y hongos, conocidos también como microbios. Por lo general, estas enfermedades son muy contagiosas. Una enfermedad contagiosa es la que se transmite de un organismo a otro, ya sea de una persona a otra persona, de un animal a una persona o de un animal a otro animal. En algunos casos, sin embargo, no se necesita estar enfermo para transmitir la infección. Les explico un poquito mejor. Existen portadores sanos que tienen un microorganismo patógeno en el cuerpo, o sea, un microbio. A estos portadores no se les desarrolla la enfermedad, pero sí la pueden transmitir. Una enfermedad contagiosa se puede transmitir de forma directa o indirecta. Es directa como ocurre en el caso de la amigdalitis o la gripe, en la que al toser, las personas pasan los virus a otras, mientras que la indirecta necesita un vehículo, es decir, otro medio que lleve la enfermedad. Pongamos un ejemplo. Un mosquito que lleva el microorganismo de la fiebre amarilla y va feliz picando a personas y animales. ¿Qué pasa entonces? Pues que transmite la infección. Seguro se preguntarán cómo sucede esto, pues les voy a contar. Un animal tiene el virus. Un mosquito pica a ese animal y entonces el mosquito adquiere el virus, pero el mosquito no se enferma. Luego este mismo mosquito pica a una persona y sí le transmite el virus. La persona se enferma y en consecuencia adquiere la infección. Las enfermedades infectocontagiosas requieren un reservorio o fuente de infección, un mecanismo de transmisión y una población susceptible. A esto se le llama cadena de transmisión. Y al tiempo que una persona puede seguir contagiando a otras, se le llama periodo de transmisión. Utilicemos otros ejemplos para que nos quede más claro. El sarampión. En esta enfermedad, el reservorio es la persona. Este virus se transmite vía aérea con las secreciones como son la tos o los estornudos, que provocan que otras personas se enfermen. Veamos ahora el caso de la peste negra. El reservorio son las ratas. El mecanismo de transmisión son las pulgas de las ratas que al picarlas adquieren la bacteria. Luego si esa pulga infectada pica a las personas, que son la población susceptible, le transmiten la bacteria. Por lo tanto, la persona se enferma. Para cada una de las enfermedades infecciosas, el tiempo de transmisión es variable dependiendo del tipo de infección causada por bacterias o virus. Todos hemos sufrido de infecciones, ¿cierto? Pues veamos cómo estos virus y bacterias entran en nuestro cuerpo. Empecemos con las bacterias. Ellas entran por inhalación, a través de la nariz o de la boca. Por la digestión, es decir, que nos las comemos, o bien pueden entrar por una herida en la piel. Una vez adentro, las bacterias producen una sustancia llamada factor diseminador, que es la que permite que esta bacteria se reproduzca en el medio ideal. A medida que se reproducen en su sitio escogido, éstas empiezan a competir con las células sanas por los nutrientes y el oxígeno. Y al mismo tiempo, van produciendo toxinas que salen a invadir el tejido aledaño. O se ponen a recorrer el cuerpo buscando atravesar la membrana plasmática. ¿Y saben para qué? Para cambiar el metabolismo de la célula. Nuestro cuerpo, al detectar esto, manda a su ejército de leucocitos, que son fagocíticos. Es decir, que salen a comerse a las bacterias. Pero a veces, los leucocitos no ganan la batalla y se produce la infección opus, que son los leucocitos muertos que fueron invadidos por las bacterias, que se reprodujeron dentro de ellas, haciéndolas estallar y regando la infección. En el caso de los virus, Una vez que entran al cuerpo, a diferencia de las bacterias, éstos no tienen manera de reproducirse independientemente. Recuerden que ellos necesitan de una célula huésped. Atraviesan las membranas plasmáticas de las células sanas y penetran el núcleo. Y allí se adueñan de su ADN. Y la ponen a funcionar como ellos necesitan. Y así logran ensamblar más virus. De un virus que entra y se reproduzca, nacen más de un millón que salen a pasear por el torrente sanguíneo. Y al igual que con las bacterias, nuestro cuerpo manda a su ejército de leucocitos en cuanto logran identificar qué tipo de virus es. En la mayoría de los casos, logran destruirlos. Desafortunadamente, hay otros que son más resistentes que los leucocitos y logran enfermarnos. Y allí es donde comienza una infección por virus. Para prevenir todas estas enfermedades infecciosas, es necesario, primero, vacunarse. La vacunación crea anticuerpos que son necesarios para la lucha contra ciertas bacterias. Segundo, mantener sano nuestro sistema inmune, quien es el encargado de defendernos. ¿Y cómo podemos hacerlo? Comiendo balanceado y haciendo ejercicio regularmente. Tercero, pero no menos importante, mantener una buena higiene personal y ambiental, ya que las bacterias se encapsulan en ambientes faltos de higiene. Pero eso no es todo. Debemos fomentar hábitos importantes que ayudan a prevenir infecciones que entran por las vías digestivas, como por ejemplo, lavarnos las manos con frecuencia, antes de comer y después de ir al baño. Lavar frutas y verduras antes de comerlas. Almacenar los alimentos para evitar el contacto con insectos y roedores, para prevenir que dejen microorganismos en ellos. Cocinar muy bien carnes y pescados. Y por último, podría ser hervir el agua antes de consumirla. Las infecciones de transmisión por inhalación se pueden evitar recomendándole a la persona infectada usar tapabocas y evitar toser o estornudar en las manos. Es mejor hacerlo sobre la manga o antebrazo. ¿Recuerdan cómo? Arrojar los pañuelos en la caneca una vez que sean utilizados, lavar las manos con frecuencia y evitar tocar objetos de uso común con las manos contaminadas. Las infecciones de transmisión por heridas en la piel o en las mucosas se previenen utilizando guantes antes de manipular la herida, lavar muy bien la zona afectada y utilizar siempre antisépticos. Para prevenir enfermedades de transmisión sexual, lo más efectivo es posponer la actividad sexual, evitar tener numerosas parejas y siempre utilizar preservativos que protegen contra el SIDA, gonorrea, sífilis, entre muchas otras enfermedades venéreas. En conclusión, prevenir enfermedades infectocontagiosas es muy fácil mientras sigamos los tres pasos. Vacunarse, comer saludable y tener una buena higiene personal.